...de los que prevalece allí en el poste bajo, pero que en los últimos dos compromisos de la Unión no tuvo un buen partido. Muy buena asistencia de Balbi, carga en la ofensiva por parte de la Unión y una tremenda asistencia, ahora otra vez. Rendimiento, me contaba que estaba muy cansado en el partido con Lanús y no es para menos, ¿no? Triple para empatar el juego, el triple fue de Balbi, creo que es por el calor. Pelota adentro, otra vez, la basura en su lugar. Lo bueno que tiene la Unión de Formosa y lo positivo que tiene el equipo de Narvarte, ¿no? Robo de Balbi y doble justamente del base de Argentinos. La Unión es este señor, ¿no? Gamboa. Va el Tucu. Intentó ir el Tucu en realidad. Balbi. Se planta Balbi de tres. Sigue Balbi de un lado para otro. Buen movimiento de Balbi, lanzamiento con Cristela adentro. Buen movimiento de Franco Balbi y dos puntos más para Argentinos. Vá hacia adentro, güey. El rebote le queda a quién? Le queda a Balbi. Todos los caminos y todas las pelotas conducen a Balbi. Evidentemente las cosas no lo están saliendo en la Unión de Formosa porque Green tiene que hacer su ingreso. Sigue Balbi adentro. No pudo Toni, doble y falta. Excelente. Ganando en todas canchas difíciles, ¿no? Porque por más de que Regatas no esté pasando un buen momento... ... ...